Rojani garantiza que Irán no violará el acuerdo nuclear, pero que responderá a Estados Unidos. El presidente iraní, Hassan Rojani, aseguró que su país no será el primero en incumplir el acuerdo nuclear con seis grandes potencias, pero que no se quedará de brazos cruzados ante las violaciones de Estados Unidos. El principal hito de Rojani fue la firma en julio de 2015 del acuerdo nuclear que permitió la apertura internacional de Irán. Gracias a este pacto y a su primer discurso ante el Parlamento, han asistido este sábado delegaciones de un centenar de países y organizaciones internacionales.